En el estadio Julio Antonio Mello de las Tunas se jugó una doble jornada béisbolera entre los leñadores de Pablo Civil y los leones de Víctor Mesa. En el primer juego los visitantes en posición de desventaja se llevaron la victoria en 10 entradas con marcador de 7 carreras por 4 con éxito a la cuenta de Alexander Rodríguez y derrota de Alberto Pablo Civil. En este enfrentamiento que estaba sellado desde el 20 de agosto, Josbali Alarcón se ponchó con las bases llenas y dos out y ya en la regla cheater los leones fabricaron 4 anotaciones para descontar a 5 juegos y medio la diferencia con el líder de las Tunas en la tabla de posiciones. A segunda hora un buen duelo de picheo entre los refuerzos José Ramón Rodríguez por industriales y José Ángel Gómez por las Tunas. La victoria correspondió nuevamente a los leones esta vez una carrera por cero. Las Tunas siguen liderando la tabla de posiciones ahora con balance de 46 éxitos y 23 derrotas mientras que industriales se pegó a 4 juegos y medio y mañana se volverán a enfrentar a la 1 de la tarde en este parque béisbolero Julio Antonio Mella. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.